¿Kate Middleton se perderá a un tradicional honor de cumpleaños real cuando celebre su 40 cumpleaños? No está claro qué celebraciones tiene Kate en mente para su cumpleaños histórico o si lo mantendrá discreto. Este año, con su cumpleaños en medio del encierro el 9 de enero, se vio obligada a tener una ocasión tranquila solo con ella, William y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. William organizó una fiesta de té para una familia de cinco miembros en su casa de campo Norfolk, Anmer Hall, donde también pasaron la Navidad. Pero faltará un honor en particular el próximo año, la duquesa de Cambridge no escuchará las campanadas tradicionales de la abadía de Westminster cuando celebre su 40 cumpleaños debido a los cambios para reducir costos. Es normal que los miembros de la realeza mayor escuchen las campanas de la abadía en sus cumpleaños con la duquesa de Cambridge y Camilla Parker Bowles incluidas entre ellas. Pero las campanas no han sonado en la abadía desde abril de 2020 debido a la pandemia y se planean cambios para cuando se reanuden en septiembre. Ya no se tocarán las campanas para los cumpleaños de la princesa Ana, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo o la duquesa de Cornualles y es lo mismo para los Cambridge y sus hijos, informa la revista Gelú. En el futuro solo se escucharán por la reina y el príncipe Carlos. Se pueden escuchar las campanas de la abadía antes de los servicios y en la celebración de los festivales de iglesia, dijo a Gelú, un representante de la abadía de Westminster. Las campanas también se han tocado tradicionalmente para conmemorar los cumpleaños de los miembros mayores de la familia real. Debido a los desafíos financieros planteados a la abadía por la pandemia de COVID-19 y en consulta con el palacio de Buckingham, Las campanas ahora sonarán solo por los cumpleaños de su majestad la reina y su alteza real el príncipe de Gales. En años anteriores, Kate celebró su cumpleaños los fines de semana con amigos cercanos en Norfolk. A Catherine no le gusta mucho alboroto o las grandes fiestas. Estar con William y los niños es su forma favorita de pasar su cumpleaños, dijo una fuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.